Muy buenas, soy Halber, bienvenidos a otro juego, estamos aquí en Crater Maze Vamos a jugar a este jueguito Que me mola a mi mucho, es un juego Un poco cutre, ¿no? Un poco así Simplón Pero me parece muy divertido, un día me puse a probarlo, no lo conocía y Y eché un buen rato, o sea, me tiré bastante, bastante rato Vamos a probar aquí, nivel normal, Turbograf, estamos en PC Engine Aquí nos cuenta un poco la historia, vamos a ir viajando con nuestros amigos Etcétera, etcétera Tenemos que conseguir los 16 cofres que hay aquí repartidos por el nivel Como veis, no están muy escondidos que digamos Pero tenemos por aquí enemigos, ¿y qué tenemos que hacer para librarnos de los enemigos? Hacer agujeritos, agujeritos en el suelo, cavando ahí con la pala, el tío la pala Venga, lo hacemos aquí, ¡pum! Y cuando caiga el enemigo Quieto, quieto, ahí está Cuando cae el enemigo, el agujero se restaura Nos quedan por coger 9 Ahí estamos Venga, 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 vamos a tope Vamos a tope, nos quedan 4 Nos llevamos este Nos llevamos este, nos quedan 2 Una vez que cojamos todos, nos aparece la llave Venga, ¡hop! ¡Hop! Ahí está, nos aparece la llave ahí Y tenemos que irnos por la puerta Y coger el neck ese, que no sé qué es Pero, me voy a comer ¡Ah! Nos mató el bicho, no me he dado cuenta Estaba mirando Si ponía algo del neck por aquí arriba ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! Venga, nos voy a poner aquí Justo para irnos Mató inestremis, tío Venga, subamos ahí puntitos Una muerte, nos quita mil puntos Tenemos 8 minutos para pasarnos el nivel 16 cofres Ahora estamos en otro sitio Una especie de poblado japonés aquí Con estos muros Ahí está Agujerito que te crió Y aquí estos saltimbankis, ¿qué hacen? Ah, vale Vale, vale, saltamos, tal cual Venga, ese no lo vamos a poder coger Así que Ponemos ahí Venga Vamos a usar a este Cogemos ahora este Vamos dejando todo bien limpio Llevándonos todos los cofrecillos Con unos cofrecillos Ahí está O sea, no te lo esperabas, ¿eh, mochuelo? Ahí está Venga, la pregunta es Nos queda uno que es ese Donde va a salir la llave ahora Y el neck Vale, la llave está aquí Y el neck está aquí Perfecto Sin más, más, ni más, menos Ahí está, segundo nivel Completado Y nos han sobrado 7 minutos 10 O sea, hemos gastado Solamente 50 segundos Somos un auténtico Pro del Crater Maze Decidme en comentarios ¿Habéis jugado este juego? ¿Lo conocíais? ¿Conocéis PC Engine? ¿Habéis jugado? Vale, esos agujeros que veis ahí de colores Son teletransportes Si me meto aquí Aparezco Aquí estoy Y me vuelvo a meter Y vuelvo a la parte Perfecto A ver, si me caigo el agua Muero Vale Bueno saberlo No recordaba Venga Hacemos aquí ¡Hostia! Cuidado ¡Cáete ahí! ¿Qué voy yo? Venga Hacemos aquí un circuitillo A ver si por aquí hay algo No Pues nos teletransportamos Vale Hay que ir por aquí Vamos a coger esto Hop Hop Quedan 8 Me parece un juego bastante curioso En plan para echar el rato Un típico juego De cuando estás ahí tumbado en el sofá ¿No? Eches el rato aquí Te diviertes Cogiendo Un cofrecillos Ahí está No te la esperabas Venga Nos aparece la llave ahí Y el neck Justo ahí Al otro lado Vale Pues vamos a dar la vuelta Para coger el neck Lo que pasa que Nos va a llevar Fijaos Por la tontuna De querer coger el neck La que vamos a liar Nos metemos ahora Para aparecer por aquí Para abajo Métete ahí Hop Cogemos el neck Y nos vamos Bien hecho el puzzle Sí señor Sí señor Auténtico pro Auténtico pro Madre mía Tenemos ocho minutos Se van complicando poco a poco Los niveles A ver que nos encontramos aquí Estamos en la gran ciudad Hay teletransportes Vale Y aquí estamos nosotros Hop Aterrizamos Tenemos aquí Dos cofrecillos Nos los llevamos Ahí está Ahí está Venga Vamos a ir cogiendo Estos de aquí Y ahora apareceremos En este que está aquí Efectivamente Nos metemos otra vez Hop Uy que nos vamos al siguiente Ojo ojo Cuidado eh Que nos quedamos cofrecillos Por detrás Tras tras Y ahí tenemos una pala Porque la pala Que puede ser Es que se nos gasta la pala La pala Vamos ahora más rápido No sé Me ha dado la sensación Quizá Hemos acelerado un poco Pero no estoy seguro Como no le veo la lógica La pala para acelerar Vale Y tenemos ahí Otro teletransporte Que será Metiéndonos en este No En este Vamos a este Hostia Ah vale Que vale Vale Con la pala Lo que hacía Era una fila De agujeros Mirad Ah solamente dos Vale Pensaba que era una fila Vale Pues muy bien Ahí tenemos otra pala Perfecto Nos faltan Cuatro Están aquí los cuatro Ya los hemos visto Hop Saltamos para acá Uno Due Tres Y cuatro Y la llave está ahí Y el neck al otro lado Vale Y la puerta la dejamos antes Por ahí atrás Vale Cogemos llave Cogemos el neck Subo un montonazo de puntos Y la puerta estaba por aquí abajo Mientras ahí sigue el bicho Cayendo en los agujeros Una y otra vez Cinco minutos treinta y siete Cada vez Nos queda menos tiempo Pero tenemos mucho tiempo De sola todavía Vamos a jugar un ratito más No sé que os parecerá Este juego Yo quería tocar Este mes de febrero Un poco Varios palos Diferentes consolas Diferentes Periféricos Y Quiere probar el PC Engine Y de los primeros juegos Que he visto Este me ha gustado Tenemos todavía El efecto pala ¿Eh? ¡Oh! Error ¡Error! Ah, encima se nos restablece El tiempo Vale Pues eso lo hace Más sencillo Si morimos Se nos restablece El tiempo Ahí está Vale Cogemos este de aquí Cogemos este de aquí Este 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 de aquí Nos quedan dos Que son este Y este Perfecto La llave está aquí El negro está aquí también Y la puerta está aquí Perfecto Una vez más Vamos al nivel 6 Ojo que aquí tenemos Unos cuantos de ítems Vamos a coger primero esto Esto si va a ser una Ojo Cuidado que hay ahí Trampas en esos agujeros Ahora si vamos quizá más rápido Tenemos el efecto pala Venga Cuando pasamos por delante De los agujeros Salen Los enemigos esos Vale Ah vale No es cuando Pasemos por delante Si no ya van Un poco en plan Random Saliendo Vale Nos quedan Tres Hostia Me lo he comido Una muerte muy tonta Porque es bastante Bastante sencillo esto Nos quedan Tres Uff Madre mía Venga 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 ¿Cuáles nos quedan? Nos quedan Este y este Y el neck Y la puerta ¿Dónde estaba? No Si está por aquí Por ahí está Perfecto Perfecto Otro nivel más Vamos a por el séptimo Nivel séptimo Y aquí llegamos Ahí tenemos un ítem De disparo Incluso también Madre mía Este juego Cada vez se está Complicando más Ahí está Nos convertimos ahí En burbujita Queremos Queremos Burbujita De anuncio De frese Ahí está Ahí está Mueren Y conseguimos Cuidado con las pirañas Nuevo enemigo Cogemos Cofres Cogemos Cofres Vale Creo que ya hemos perdido Exactamente Hemos perdido El poder De disparar Nos quedan tres Perfecto Nos quedan dos ¿Que dónde están? ¿Dónde están Esos dos cofres? Y Dios Hop Vale Ah pues aquí debajo Hostia Que cerquita pasó Venga Perfecto Y ahí está La llave ¿Y dónde está El neck? Madre mía ¿Dónde está El neck Y dónde está Hostia Venga Me meto por aquí Salimos aquí Ahí está la puerta Y el neck ¿Dónde estás? Que son puntitos Muy valiosos No sé No está por aquí Tampoco Está en la otra Punta ¿O qué? ¿Qué me estás Diciendo? ¿Está por aquí Abajo ¿O qué? No Está el neck Tío Lo mismo no hay Neck En esta partida Puede ser Que no lo haya Pues nada Arreboire Que dijo Volta Y llevámonos De aquí Y bueno Chavales Vamos a echar La octava Pantalla Este octavo nivel Y lo vamos a dejar Yo creo aquí Porque ya ha quedado Un poco clara Yo creo La mecánica De este juego De este Crater Maze Es muy curioso El juego A mí me gusta La verdad Juego sencillito Mecánica Muy básica Bonito de ver No se le encuentra Ninguna pega No le pondría Ninguna pega Ni jugabilidad Ni nada Porque es Como digo Es sencillo Fijaos Vamos a leer Para coger Estos cuatro Cofrecillos Y volvemos Otra vez Espérate Ahora no Que tal lo he hecho ahí Venga Ahora Ahora Corre 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 Más un momento Más un momento Vaya timing Vaya timing Que hemos cogido Madre mía Nos faltan tres Para escaparnos Por la puerta De Doraemon Hostias Cuidado Vale chavales Crater Crater Maze PC Engine Vale Aquí hay dos Y el tercero Vale Si lo dejo pulsado Si que se hacen más agujeros Vale Ahí está la llave Y el neck Vale Y la puerta Está por aquí Creo recordar A la izquierda De todo aquí Está la puerta De Doraemon Pues bueno chavales Crater Maze PC Engine Que os ha parecido Dejadme en comentarios Vuestras impresiones Si habéis jugado Este juego Si habéis jugado A más juegos De PC Engine De TurboGraf Y nos vemos En más videos Chavales Chavales